¡Suscríbete al canal! Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana. Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales. ¿Quién te llama a las dos y media de la mañana? No lo sé. ¿Ahora verás? Dame... No, Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono. Diga. Tengo un problema. ¡El próximo presidente de los Estados Unidos de América! ¡El gobernador Mike Morris! ¿Quieres que se publique esta historia? No se lo diré a nadie. La dignidad importa. ¿Sabes qué podría pasarme? Claro que lo sé. Por eso te dejo escoger. No importa lo que pensaste. Importa lo que hiciste. Importa lo que no hiciste. ¿Crees que era importante dejar las cosas arregladas? Lo que tú digas. La integridad importa. Nuestro futuro depende de eso. Déjalo ahora. Aún estás a tiempo. Steven, no me hagas esto. Yo haré o diré lo que sea si creo en ello. Pero tengo que creer en la causa. Especialidadπε幫ada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.